El pronóstico del tiempo. El reporte climático. En ORT Noticias. Con Heleno Bojel. Gracias, muy buenos días, Jesús Rodríguez, qué gusto volver a saludarte a nuestra audiencia. Nada más recordarles que mañana, mañana sábado, cero horas cincuenta minutos, estaremos entrando de lleno al equinoxio de otoño, repitiéndole lo que sentimos y lo que conocemos en meteorología, es que se despega un poquito la tierra ahí del sol, por hablarlo así fantásticamente, y tendríamos mejores temperaturas ya en este mes de octubre, así es que de septiembre nos queda una semana, pero ya en octubre tendríamos mejores temperaturas. Por lo pronto, mañana recibimos el equinoxio de otoño. Vamos a a a la información meteorológica y climática. Tenemos la mañana totalmente soleada, por supuesto, ya estudia, pues, para decirles a nuestra generación, que no salgan de sus casas, de digo, de sus residencias, porque ya esta luz solar calienta, 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 ¿verdad? Y está, este decía, proporciona bochorno también, por lo menos que hay, así que cuídense mucho, mejor ahí en casa, si es que se les olvidó salir en la mañana muy temprano, pero háganlo ahí en casa, estiramiento de músculos, como dice Pepe Vélez, así que, y este, y una buena ducha, y a seguir gozando de este viernes. Tenemos calidad de aire muy buena por aquellos que están los jóvenes que pasan en la, los jóvenes sí, pues, de veinte años en adelante, de menos, salen, este, no les hacen nada, este rayo V, y tienen bastante condición física para poder ir por todo lo que es, son nuestros bulevares, a correr, a caminar, y la, repito que es excelente la calidad de aire, muy buena, ¿eh? Ya tenemos diez horas, nueve minutos de luz solar, y once horas, treinta y un minutos de oscuridad. Tendremos, y así caminaremos todo el día, con cielo totalmente despejado, el ambiente muy soleado, característica para que el bochorno se presente, uno camina, dos, tres, cuatro, a pie, llega usted empapado, o sea, cuidado con el bochorno, ¿verdad? Porque esto es lo que provocan temperaturas altas, y nos vamos con las temperaturas, de momento tenemos veintinueve grados, ¿eh? Veintinueve grados tenemos la temperatura en este momento en el centro de Ciudad Victoria, vamos por temperatura máxima de treinta y seis grados, ya después de las tres y nueve de la tarde, treinta y seis grados. El viento que nos viene a mitigar y a controlar un poco lo que es el la sensación térmica, pues lo tendremos del sureste con quince kilómetros por hora, a eso de las trece horas, una de la tarde, es un viento bueno que nos quita la sensación térmica, y nos vamos directamente a la sombra con la temperatura misma, es que vamos a ver, tenemos la puesta del sol, comienza a oscurecer en Ciudad Victoria a las dieciocho horas, treinta y tres minutos, seis de la tarde, treinta y tres minutos, y mañana, estaríamos amaneciendo a las seis horas veinticinco minutos. Bueno, para esta noche, noche de viernes social, cielo despejado, temperatura de veintiocho grados, posibilidades de lluvia cero. Y tenemos ahora sí, los próximos cinco días, este es el informe, no es el informe, sino la información para sábado, domingo, lunes, martes, y miércoles, para comenzar nada de lluvia, el pronóstico llega cuando mucho a diez, once, y aquí, pues no puede haber ni quizás, a lo mejor, no, 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 no hay lluvias, de momento no hay lluvias, dependemos mucho de la madre naturaleza, ¿verdad? Pero eso ya depende que sábado, domingo, lunes, martes, y miércoles tengamos de repente un chubasco, o se acelere uno de nuestros fenómenos meteorológicos que andan en lo que es el Atlántico que nos que es lo que nos queda más cerca para que nos pueda visitar cualquier ciclón o huracán, así es que vamos a esperar mejor. Bueno, mañana sábado tendremos treinta y siete grados directos a la sombra, la temperatura máxima, veintitrés la mínima, el domingo tenemos treinta y ocho grados, veintitrés la mínima, el lunes treinta y siete grados la máxima, veintitrés la mínima, martes treinta y cinco la máxima, veintidós la temperatura mínima, y el miércoles tendremos treinta y cuatro grados la máxima, veintidós la temperatura mínima, el viernes si usted quiere ir a la frontera tamaulipeca, o al otro lado, pues, ya cercanos ahí, Novo Laredo, Reynosa, Matamoros, Valle Hermoso, Río Bravo, Miguel Alemán, con un sol de esos, que cala hasta los huesos, pero bueno, así se va a ir, muy soleado, el panorama para la frontera tamaulipeca, y ventolera, como todos los días. Bueno, Novo Laredo se va hoy con treinta y ocho grados directos a a lo que es la sombra, Reynosa treinta y siete, Matamoros treinta y cinco grados, veintiséis las temperaturas mínimas para Laredo, Reynosa y Matamoros, Soto, la buena, me falta Valle Hermoso, perdón, Valle Hermoso, se va con treinta y cinco, Valle Hermoso, veinticuatro la mínima, en Río Bravo, veintienta y siete, veintiséis la mínima, y en el alemán treinta y ocho, veinticinco la mínima. Soto la Marina se va con treinta y seis grados la máxima, veinticuatro la mínima, eh. Se almante treinta y siete la máxima, veinticinco la mínima, Tampico, Madero y Altamira, se van con treinta y tres la máxima, veintiséis la mínima. En Monterrey, Nuevo León, treinta y tres la máxima, veintidós la mínima. En la Ciudad de México, nada de lluvia, veintiséis la máxima, doce la temperatura mínima. A través de la Chabela vamos a saludar a nuestra audiencia de Lleras, diciéndoles hasta el próximo lunes, Ocampo, Gonzalo, Gómez Farías, Antiguo, Nuevo, Morelos, y Jicotenca, nada de lluvias también, soleado, todo Tamaulipas. Llera, treinta y seis grados la máxima, Ocampo, treinta y seis también, veintidós la mínima. En González, treinta y ocho la máxima, veinticinco la mínima, Comercería, treinta y seis, la máxima, veintitrés, la mínima, Antiguo y Nuevo Morelos, treinta y ocho la máxima, veinticuatro la mínima, Chicotenca, treinta y nueve la máxima, veinticinco, la temperatura mínima. San Fernando, Abasolo, Villagrán, Jiménez, San Carlos, Hidalgo, Padilla, Güemes, Barretal, nada de lluvia, ambiente, temperaturas de treinta y ocho grados para San Fernando, treinta y nueve para Abasolo, las máximas, Villagrán, treinta y siete, Jiménez, treinta y ocho, veinticuatro las temperaturas mínimas. San Carlos, son treinta y seis grados la máxima, veintitrés la mínima, en Hidalgo, treinta y siete la máxima, veintitrés la mínima, en Padilla, treinta y nueve la máxima, veinticinco la mínima, Güemes y Barretal, treinta y siete la máxima, y veinticinco la temperatura mínima. Gracias, buenos días, buen provecho, que tengan ustedes excelente fin de semana, ese es laboral, pero a partir de mañana sábado. Nos oímos, y si ustedes nos lo permiten, saludarlos el próximo lunes en punto de las seis horas. Regreso contigo, Jesús Rodríguez, buenos días.